Así, aquí sigue el chico con fetiche de las argonianas porque encontré un par de mods para él. Hola Emma, ¿qué tal? Sí, estábamos hablando de qué preferirías tú, ¿hermandad oscura o el gremio de ladrones? Y yo decía que a mí me gustaba más el gremio de ladrones, aunque me encantaban las misiones de hermandad oscura, pero porque son más una piña, se ven más unidos y no sé, me mola más. Vale, algo más que... No era para descubrir lo de abajo, pero bueno, da igual. Vale, acá estoy. ¿Lo tiro? No. Algo más papel. Vamos a descubrir alguna cosita más e investigar un poquito. Ay, qué pesado el rollo este de tener que tener las cosas ahí. Mira, mira, me los cogió. Voy a crear una teoría. Voy ya ni lo leo, simplemente hago así y ya está. Y voy creando y aprendiendo y fuera. O sea, lo tengo aquí. No entiendo por qué no me lo coge. También tengo este aquí. Hace cosas raras a veces esto. Muerta la armando oscura, Gloria Almorakhton. Astrid. No, no, spoiler. Yo recuerdo cuando jugué Minecraft, fue una demo gratis y no sabía cómo romper un bloque. Además que después de dos horas se acababa el dademo y tal. Yo lo admito, yo me lo descargué pirata en su día. Y duré con el pirata. Recuerdo que un amigo me había hablado de él. Él se lo había comprado cuando estaba en fase alfa, creo. O la beta. No me acuerdo. Pero le costó 8 euros el Minecraft a mi amigo, imagínense. Y yo ya llegué cuando costaba 20 euros y me lo pillé. Y ya les digo, o sea, yo se los recomiendo siempre porque me parece un juego increíble que... Por 20 euros, o sea, Minecraft por 20 euros. Con los mods tienes 20 millones de juegos en uno. Pero ¿por qué no me lo coge? Si lo tengo, espíritu, vacuos... Ah, no, es perdite. Pues nada. Si te gusta, obviamente. Si no te gusta, pues no. Eso estaría genial, ver tus diseños. Miren, pues se las voy a enseñar si quieren porque las tengo que tener por aquí. Discúlpenme un segundito. Ya que estamos en el directo. A ver... Uy. No sé si se me vea desde ahí, porque voy a tener que subir la escalera. Porque la tengo en la parte que no lleva la tontería. Dios mío, que me mato. Yo qué sé, ya que hacemos estos vídeos en directo, hacemos cosas raras. A ver, creo que es esto. No, esta es otra que tengo. Esta libreta me la compré hace más de 10 años. Y la tengo todavía rondando por aquí. No sé si se vea bien, pero son todas cosas de Minecraft. Está súper hecha polvo, está que se deshace. O sea, está, pero literal, literal que se deshace. Tengo también aquí una. Punto de GTA V. Tía con vestidito en jersey short. Llevarla con los caríbales. Si no te pide que la lleves con su novio, te pliarás con él. Lo matas y te quedas sin nada. En Santa's shirt por debajo de la derecha de los tatuajes con loco de Alice. Buscar pedazos de nave. Mira, una tampa de mobs para el skyblock. Tengo también aquí dibujada. Todo esto son los apuntes que hice del blog Magic. Ya les digo que me encantó. Es que yo soy muy de libretas, ¿vale? Y de papelería. Y de irlo apuntando todo. Venga, dibujitos ahí de... Es como que tenía que ser al altar. Esto aquí también con los dibujitos y todo el rollo. No sé. Mira, y del Soundcraft. Pero chicos, esto es súper viejo. ¿Cuántos años tendrá esto del Soundcraft? Del Boycraft también tengo. Pero de verdad, o sea, esta libreta se creen que la he usado poco. Mira, graja automática de vaca. Tengo aquí como se hacía. Con los dibujitos cutres y todo. Pero mira, a lo mejor me la apunto por si siga funcionando. A ver, con el que hablo de agua. ¿Ustedes son también de hacer libretas? Eso. Está todo así, o sea, todas las libretas con estos rollos. Qué recuerdos. Qué buena época. Qué tiempo. A mí me duró más la muerte del emperador. Murió con honor y aceptó toda su muerte. Un verdadero caballero totalmente digno. Hermandad oscura forever. Hola Esteban. Era la fase corsaria de Sara. Yo prefiero clan de ladrones. La hermandad oscura no es lo que era. Yo pirateo mucho y lo admito. Pero llegué a un punto que seguía sin tener dinero pero no me gustaba piratear. Y también como tenía menos tiempo por trabajo y demás. No tenía necesidad de tener tanto. Es que nunca he tenido realmente esa necesidad. Prefiero comprarme los juegos. Ya no me gusta piratear. Es raro que yo piratee algo ahora mismo. Y eso que estoy sin blanca. Pero ya les digo. Ya no me gusta piratear. Pero no juzgo tampoco a quien lo hace. Pero a quien lo hace tiene que entender que está mal. O sea, yo piratee. ¿Por qué le días gratis mío? Yo piratee en su día. Pero yo era consciente de que estaba mal hacerlo. Eso de piratear y ponerte con rollo. De que es que los juegos están muy caros. Lo que sea. Tú no tienes derecho a robarle el trabajo a otro. Pirateamos pero entendemos que está mal. ¿Vale? Ay, no. Es que no voy a poder hacerla. Yo estoy esperando. Entonces es la salida del Hey Tale. Espero que se te amore con la paliza. Ay, sí. Qué ganas tengo de que salga ese maldito juego. Pero lleva años ya con la fase de ETA, ¿no? Yo estoy inscrita. Para nada. Porque no sabrían nada. Pero ahí estoy yo inscrita. A ver. Que voy a gastar el papel para nada. No sé si volver a Skyrim. Vuelva a Skyrim. Siempre hay que volver a Skyrim. Skyrim es lo mejor que hay en este mundo. Yo nunca maduro con Skyrim. De hecho, me está dando miedo a hacerme el directo. Porque acabo haciendo directos de cuatro horas. Que ya son especiales. Eso no debería ser lo normal. Pero es que me divierto tanto. Vale. Pues esto ya va subiendo. Y vas pudiendo hacer más cosas. Pero lo puedes comprar con Payfish Card. Creo que se llama. Que las compras en gasolineras y demás. Y las pagas. O no sé. O pedirlo como regalo. Yo entiendo que a lo mejor no puedas comprarte. Ya les digo que yo no juzgo. Pero ya les digo. Es un juego que merece muchísimo la pena comprarte. Tampoco les voy a mentir. Es que lo merece. Vale. Porque me faltan tres de cuero. En verdad tampoco me faltan tantas. A ver si las vacas estúpidas esas crecen de maldita y estúpida es. Y podemos hacer aquí más cosas. Porque realmente ya tengo uno de cuero. A ver vaca. Miran ver vaca. Que mató también a mi suerte. Esta gente está aquí muy gusta. He matado. Creo que estoy matando demasiada gente. Vale. Vale. Me quedaba vaca para que ahora se te pruebe. Claro. Porque ahora esas crecen. Había que hacer purga. Gente. Había que hacer purga. Tiene todos los cuatro. ¿Ya está? A ver. ¿Qué necesitaba? No. Esto no era. Esto. Necesito. Ya está. El tal. Creo que me lo deje en la casita abajo. Bueno no pasa nada. Se baja y se coge. Definitivamente necesito hacer mejor este sistema porque hay demasiada peña. Agua así me carga todo. Dios mío. A ver. Espérate. Que se me olvida otra vez. Vale. Hierro tengo. Que no tengo memoria. Discúlpenme. Pero no tengo memoria. 3 de hierro. Pliki pliki pliki. A ver. No me acuerdo. Esto no es. Tengo que hacer otro zoom meter de esto. Este. Esto por aquí. Nuevas cabechinas hago casi. Y veo yo que le faltará eso. Y ya tenemos el rollo este. A ver paralelos que si no se me sube mucho esto. Si sabes que un rinconcito tan chiquito ni se ve. Sí. Pero nunca se sabe. De hecho esto de aquí. Esto es la escalera de la cama. Yo creo que algo se me tuvo que ver ahí enganchada. Y como es en directo nunca se sabe. Y llevo vestido. No me apetece subirme a la escalera. Que se me vea algo. Por eso. Por si acaso. ¿Te has visto la nueva season de Elite? No me he visto Elite todavía. La tengo matricada como ser independiente. Pero no me la ha podido ver. A ver si ahora que estoy en. Estamos en cuarentena. Me la puedo ver. Eso. Te está ofreciendo mods. Pasa el link. Pasa el link. Pruebalos que por probar. Yo pereteo para ver si un juego vale la pena o no. Si me agrada mucho lo compro y listo. ¿Supones que el Hey Tale sale el próximo año? Ay no sé. Como ya cancelan tantas cosas y demás. A saber. Pero ojalá ojalá. Lo de piratear. Lo he dicho. No sé. Cada uno. Ay. Que me doy. Harán más colaboraciones. Me gustaría intentar animarme a hacer más colaboraciones. Me habían dicho de hacer con una chica. Neko Girl. Creo que se llamaba o algo así. Quería preguntarles de nuevo para apuntármelo. Porque no sé dónde lo tenía anotado. Lo perdí. Pero. Me está costando. Pero a ver si salgo de ese trauma del pasado. Y puedo ponerme a hacer colaboraciones y cosas con más gente. No sé. Mira. Estar es un pecado necesario. Ahora. Pues pasa. A ver qué tal. Engaña. Esclaviza ganado. Luego les obliga a reproducirse y después los mata. Esta historia viene encima por una cama harta. Es que no quería matar a tantos. Lo juro. Discovery. Auromancia. Descubierto. La Auromancia. Estas son cosas que vas descubriendo para creer no estar. Respecto primario. Vale. Ya tenemos esto. Vale. Tenemos lo de la Auromancia. La observación celestial no termina de entenderla. Esto es lo que te explica las teorías. Tipos de conocimiento. Pues aquí ven los niveles que voy teniendo. De observación y de teoría. Vale. Esto es lo de la infusión. Debería hacerme la ropa esta quizá. Pero es que el pañito este. El hilo es lo que no me apetece gastarme. Tengo que descubrir el artificio. Y para eso tengo que descubrir la metalurgia en la alquimia. Pero claro. A ver. Aquí tenemos alquimia. ¿Cómo descubro la metalurgia? En la alquimia. Ahí está el punto. A ver. Hola Francisco. Sí. Pero siempre que me da pena cuando dicen eso. Yo estoy grabando Minecraft. Porque siempre es una serie un poco rara. En la que estoy muy perdida. Y haciendo muchas cosas ahí a la vez. Auromancia. Es la magia de Auronplay. Había una canción de Auronplay. Yo no suelo seguir youtubers. Ya lo saben. Y menos de Júquetea. Quebre con juegos y demás. Porque me dan ganas de descrear yo contenido. Más que de verlo. Pero había una canción que se llamaba El héroe de... Bueno. No me acuerdo. Pero era como El héroe de esta ilusión. Decía el estribillo. Y estaba bastante guay. Era súper cursi. Pero me gustaba. Vale. A ver. Son dos horas y tal. Que no me quiero poner a ver mis apuntes con ustedes. Por eso estoy a ver si aquí me dice algo más. Bueno. A ver. Tenemos... Ah, espérame. Tengo que hacer otro zoomometer. Es verdad. ¿Dónde? Aquí. Se lo había hecho bien. Canstone. Stone brick. Con oro y cristal. No tendré cristal aquí. ¿No? Creo que lo de abajo. No, cristal sí. Pero el oro es lo que tengo abajo. No pasa nada. Justo antes fundí oro y todo. Bueno. Ya que estoy. He hecho. Ah, no. Pues me sonaba que tenía más cosas. A ver. Entonces era... Plicky, 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 plicky. ¿No? Yo creo que no. Lo que pasa es que creo que toca hacer una mesa arcana rara esa. Pero vamos otra vez por aquí. Vamos a comprobar porque no tengo memoria ninguna. No. No era tanto cristal. Pedazo de loca. Esto así y simplemente cuatro de oro. Vale. Porque esto es importante llevarlo siempre encima. Y ahora esto. Si no me equivoco. No sé si podías ponerlo... No. Así. Bueno, a ver. Claro, pero si te ponen el escudo. Es que tengo que ver también la tecla... Porque esto lo podías recargar. Creo que era este, pero no estoy segura. Con unas cosas que te servían, por ejemplo, para atacar con fuego, con rayos de similar. Y estaba... Eso sí estaba guapo. La canción de Auronplay es de lo mejor. Estaba guay. Estaba bastante guay la canción. Entonces, a ver. Vamos a mirar un momentito en controles. En controles. Elecciones de juego de inventario. Inventario. Towncraft. Caster. E. Y G. Vamos a ver si le damos a la E. No pasa nada. Y si le damos a la G. A ver. Vamos a ver. Caster's Gauntlet. Esto servía para cosas. Y esto era muy bueno. Y molaba. Su utilidad es usar los focus. Se colocan en la mano. Y se ve como equipados. Que se ve como equipados en plan de... Mira, tengo un guante guay puesto. Hay muchos tipos de focos en el soundcraft. Vale. Sí. Bien. Y de hecho, arriba a la izquierda. Como se puede apreciar en mi dibujito maravilloso. En el centro. Debería decirnos el focus que tenemos. Que en este caso es ninguno. Que de hecho creo que voy a ver si puedo... Espérate. En opciones. En controles de nuevo. En el mapa. Si se lo puedo poner a la derecha. Para que no me moleste. Porque ahí salen cosas del soundcraft. Seros map. Me gusta de minimapas en la i. No sé si... A ver. Minimapas sí. Minimapas no es editor. Vale. Uy. Como mola. Que lo puedo editar. Confirmar. Que guay. Como mola. Entonces, arriba a la izquierda vemos el focus. Que es lo que debería verse en el circulito de la izquierda. Que obviamente pone focus. Y a la derecha es el biscuit en el chunk. Que es como la malla que vamos a poder absorber y tal. Vale. Entonces, eh... Hay una máquina. Una cosa rara que se llama focal manipulator. Que es para crear los focus. Y cuando la creemos, podemos ver más cosas del focus. Pero claro, en el libro todavía no me ha parecido. El tema es que aquí sí, muy bien, muy bonito. Me dicen cómo hacer esto. Pero ya está. No me explican nada más. Del dichoso guantelito de las narices. Vale. Change wand focus. Debería haber una tecla para eso. Controles. Vale. Algo de focus debería haber aquí. Lo voy a buscar en otros por si acaso ha salido en otros. Porque en el chunk solo veo dos cosas. Lo cual me extraña bastante. Change caster focus. E y G. Pero es que no... No sale más de focus aquí. Yo no veo nada más. O sea, con la E y con la G. Debería pasar algo. Pero no pasa. Cuando tenemos esto aquí asignado. Con la I y con la G. No sé si habrá que tenerlo equipado en el izquierdo. Que es que no creo. Y G. No pasa nada. Entonces, en ese sentido, no termino de entenderlo. No sé si lo habrán cambiado. No sé si veo Minecraft con mods con Zara o una clase de química a crear con tantos mods. En verdad no tengo muchos. Es que los mods pues tienen su rollo al final. Pero sí, o sea, para hacer los mods tienes que estudiar. Realmente es un poco flipante si te paras a pensarlo. Estudias para jugar un juego. Tendría que pillar. No sé. Es que hay cosas que les digo que cuesta a veces saber cómo hacer en el mod sin ayuda externa. Uy, qué guay esto, ¿eh? Son cool. Pero esto creo que todavía no podías conseguirlo. Tenía que poner una actualización. No sé. Por lo menos el chico del que estuve viendo vídeos y demás ponía eso. Estamos aprendiendo todos juntos. Voy a ver Alter Carbon en Netflix. Tengan un buen día. Pásatelo bien y disfruta. Y lámense seguido las manos, sí, por favor. ¿Qué rol usas en Skyrim? En Skyrim uso un rol muy, muy mixto. En plan... Es que hago de todo. Voy vestida con armadura tocha de Daedrica porque me gusta. Uso un motor, el sigilo y el arco. En masa y escudo. No tengo un rol definido. También uso magia. Es lo que más me gusta de Skyrim, que puede ser un híbrido máximo, ¿eh? No sé. Me encanta eso. A ver. Porque yo no entiendo el libro. La verdad que no veía tan bien el libro este. Ay, mira, a ver. Auromancia tonta del bote. Ya decía yo que aquí había... Ay, Dios mío. El retraso que tengo. Por favor. Es que es un retraso que no es ni medio normal. Es que yo esto ya lo había visto... Cada vez que bebo, como llene mucho la botella, me baño. Yo esto lo había visto en el tutorial que les digo, pero aquí se ve tan pequeño que no me había fijado. Esto es lo básico, los fundamentos. Pero aquí voy desglosando lo que voy aprendiendo. Vale. Vamos a intentar no ser tan tontos. Y, por ejemplo, de alquimia, pues tengo varias cosas. Ajá. Por ejemplo, creo que ahora vengo aquí alquimia. No. Vale. Esto es para ir aprendiendo juntos, ¿de acuerdo? Esta serie. Vamos a ir aprendiendo poquito a poco todos juntos. ¡Bumba! Veinte mil cosas que puedo hacer. Ay, es verdad. No tenía el foquito ese. Eso no puede ser porque no puede ser nunca. A ver. Necesito una flor roja. ¡Con urgencia! Ven aquí. Esta no es roja. Esto yo creo que me va a dar tinte. Ah, pues sí, me dio tinte rojo. Más carne podrida. Pensé que era un hueso. A ver. ¿El hueso no tenía ya hecho? No. Lo podemos hacer así. Volvemos otra vez a la casita mágica esta. Cerramos la puerta para que no venga nada a matarnos por detrás. Quitamos esta de aquí porque esto aquí no va. Me quedo tapada. Y... Fliqui. Fliqui. Por favor. Me preguntó un chico por Instagram si el rosa de mi color favorito le dijo. Se nota y se suele un poco. Porque encima me lo respondió a raíz de una historia en la que iba con los cascos rosa, con el filtro ese que es con las mejillas rosas, con la camisa rosa, con las uñas creo que las tenía también rosa. Vale, ahora sí. Me molaría también hacer la urna esa que tenía el agua eterna, pero no recuerdo bien cómo se hacía. A ver. Full. Esta. A ver si... Porque tampoco me gusta estar mirando todo el rato mis apuntitos. Me gustó también intentar guiarme un poquito por el mod. Bueno, a ver, ya puse eso rosa, que era lo que a mí me importaba. Y tenemos Helium Beast Potencia, no sé qué. Vale. Claro, esto es con... Vamos a crear también estos cristalitos que ya hemos visto que para adquirir más conocimientos nos lo pide la mesa. Entonces, por un lado esto. Luego, estos son diales para guardar esencias y otras cosas, que por ahora no me va a hacer falta. Filtro de esencia. Esto si no me equivoco es para cuando haga rollos con tuberías y demás, ya lo iremos viendo más adelante. Ahora no, porque quiero repasarlo antes de que veamos bien eso. Vale. Entonces, vamos a seguir mirando. Al chile. Entonces, Magic Tallow. ¿Qué es echando? Una carne podría ir, algo que tenga ignis. Y carne podrida. Vale. Vamos a ver entonces cositas que tengan ignis. A ver si tenemos alguna por aquí. Yo sé que cristal parece absurdo que tenga ignis, pero a ver. Esto tampoco. Algo tiene que haber aquí que tenga ignis. Bueno, haría también alguna parte que en el libro, como va de rollo de que tú estás aprendiendo a usar las cosas, pues que te pusiera rollo como si tú lo estuvieras escribiendo. Saben ya que le pasaba. ¿Dónde está? Está cambiando muy raro. En plan, antorcha. Tanto de tu lado y de cual. Para tú mirarlo más fácilmente, en vez de tener que estar con la tabarrita. A ver si tengo aquí un cubo y puedo pillar agua. No, lo tengo en la casa. No pasa nada. Se acuerda en un momento. Voy a llenar tres ya que estoy. Redúzcanse que hubieron muchas bajas. Y hay que arreglar. No hay que arreglar. Yo en el creeper y en la madre que lo trajo. O sea, no quiero luchar aquí. Ven, sígueme. Porque me hace un destrozo guapo como lo echamos aquí. ¿Qué enemigo detestas más de Skyrim? No. ¿Me dio polvo? Creeper, te he agradecido. Pues, los dragones. Los dragones porque son unos pesados. Porque cuando menos te lo esperas, te sale un dragón. Cuando menos ganas tienes que te salga cuando te sale. Y están ahí dándote por saco todo el tiempo y son unos cansinos. Ya saben que yo estuve muchísimo, muchísimo, muchísimo sin activar los dragones en Skyrim. Por pura pereza. Vale, entonces. En teoría. Vamos a esperar a que se caliente. Arquero sigiloso más armadura pesada a una mano invocando a Daedra. Best role. Es alguna mezcla flipante, pero porque es lo que me divierte. Ya les digo. Ya se me preguntan qué es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Hagan lo que más les divierte. O sea, es como las razas y demás. Cada raza tiene su mejora. Por ejemplo, los nórdicos son resistentes al frío y tienen la llamada del ancestro. No sé si era de ellos, pero simplemente la resistencia al frío. Pero es que al final es una tontería. Todos en Skyrim, si juegas mucho y te gusta mucho, vas a llegar a un punto en el que todo va a dar igual. Vas a ser super pro, quieras o no. Entonces, por eso les digo, pasen un poco de eso y jueguen como quieran y ya está. Buenas noches, Sara. ¿Cómo estás? Vamos a aprender. Somos aprendiz de todo y maestra de nada. Muy buena frase, Marimora. Hola, ¿qué tal por aquí? En un rato dirás, ¿saben? Me molaría ser una piedra e infundirla en radiación para poder crear una máquina de terna energía para mi casa. Así que no, no, rector y esclavizando una villa en el proceso. La villa real soy buena gente. O lo intento. Pensé que estaba viendo un vídeo, lol. No, no, no. Esto es directo y luego lo voy a desglosar a partir en trocitos y lo iré publicando a lo largo del mes. Porque no todo el mundo puede entrar en los directos y bueno, porque me gusta también tenerlo en el canal. Todo tranquilo, Sara está haciendo cosas de esas. De hecho, así se llama el canal de vlogs que ya monté Marimora, no sé si lo viste. Lo que tengo vídeos preparados, pero no los he subido. He subido solo tres o cuatro. Que se llama Sara Things, que es muy triste y muy cutre, pero bueno. Ay, mira, esto ya. Vale, a ver. A ver, este caldero está mal puesto. Estoy con toquita bien porque creo que se va a quemar. Ay, pero debería darme ya algo. ¿No? O sea, a ver. Según esto. Pero que tengo que tener a lo mejor solo uno de Ignis. Esto del cuero. Ay, que puedo crear cuero. Que tengo que buscar algo que solo tenga uno de Ignis a lo mejor. No sé. Ay, que tiene el caldero. Esto que va a recoger el agua. Ay, no sé. Eso es lo malo de la magia que se dispersa también. Pues no sé. Claro, para encontrar lo que tenga solo uno de Ignis. No creo que haya, ¿no? Bueno, a lo mejor las piedritas. Que claro, lo de tirar las cosas y tal. Todavía no termino de pillarlo. No sé si es que puede sobrar, pero la verdad es que... Ah, mira. Ya que estoy. Ya sí aprendo más cositas. No sé. A ver. Mira, esta que tiene uno de Ignis. A lo mejor con esto sí voy a poder hacerlo. Carne podría tomar, porque yo he matado a un montón de sal. Y yo no soy de tirar las cosas. Así que tengo que tener sí o sí. Vale, a ver. Y mira, vamos a poner... Porque combine... Le ponemos un esto de cristal. Y así me puedo subir. Vale. Tenemos el cubito. Vamos a esperar a que se caliente. Y ya se va a acabar. No, no. Voy a estar mínimo media horita más. Aunque puede que esté un poquito más. Porque quiero... Estoy organizando los vídeos que voy a tener. Así que seguramente esté una horita más. Puede que esté una horita más aquí grabando. Haciendo el directo de Minecraft. Porque quiero eso. Organizar los vídeos ya del mes y dejarlo listo para poder hacer muchas más cosas. Estoy en modo súper productivo. A ver. ¿Cuál es tu artefacto adhérico favorito? La masa de Molagval. Miren, les voy a pasar el canal para los que tengan curiosidad. Pero entiendan que es un canal que acabo de empezar. Que no le estoy dando absolutamente ningún tipo de difusión. Simplemente estoy subiendo lo que me apetece. Y que solo tiene cuatro vídeos, creo, subidos. A ver, lo toco por aquí. De hecho, creo que ni siquiera lo he puesto en recomendados del canal. Tengo solo cinco vídeos subidos. Y a ver, dos de ellos están ya subidos al canal de este de aquí de Gamer Torpe. Pero bueno. Y de hecho, tengo que cambiarle también lo de la Google, que se veis fea. Es que no he tenido tiempo. Dios, lo que ha costado. Ahí les paso el nuevo canal, ¿vale? Tengo que poner los recomendados. Y lo que pasa es que quería tener un poquito una base antes. Ahí subo lo que me apetece. Lo que me da por ahí. Me acabo de dar con el micro. ¿Eh?